Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a una edición más de Nueva Mujer con Marisa Yerbo. ¿Qué les voy a hablar hoy? Bueno, vamos a comenzar este programa hablando de un tema que nos afecta a muchos seres humanos, sobre todo ahora que nuestro mundo aparentemente se ha hecho más pequeño y las distancias más cortas, pero también sucede que nuestros familiares pues empiezan a vivir en otros países y entonces vamos a hablar del amor a distancia. No solamente nuestros familiares, muchas veces el amor también de pareja pues se da a la distancia porque la persona que resulta nuestro compañero de vida, compañera de vida, pues no vive cerca o no trabaja de una manera estable, sino que pues tiene que viajar y mucho. Entonces, ¿qué sucede con estas personas, con estos familiares, con estas personas amadas que no podemos ver todos los días, que no tenemos pues a unas cuadras de la casa o a un auto de distancia y que pues empiezan a llegar las fechas bonitas, los cumpleaños, los aniversarios, las fechas especiales y pues ellos no están. ¿Cómo se maneja esto? Entonces, pues esta semana escribí un artículo acerca de eso porque yo soy una de esas personas que vive este tipo de situación. Yo tengo tres hijos de los cuales una de ellas pues no vive aquí en México, vive en Panamá. Ya se imaginarán cuántas fechas tenemos que festejar a destiempo o solamente conformarnos con un mensaje, con una llamada. Benditas sean ahora las redes que nos permiten hacer hasta videollamadas y ver el rostro de la persona en tiempo real y poderle decir también en tiempo real lo que estamos sintiendo. Pero nunca será lo mismo, nunca será lo mismo que tenerlos allí y poderlos abrazar. Eso es algo que nos falta y pues que tenemos que suplir de alguna manera y vamos buscando las formas. Así que pues les leo este artículo que escribí hace unos días que se llama ni tiempo ni distancia. Hoy escribo pensando en mis seres amados que se encuentran lejos, viviendo inclusive en otro país. Pienso en sus días especiales, cumpleaños y aniversarios, promociones de trabajo y tantos más que no puedo estar a su lado para celebrarlo en carne y hueso, con flores, una comida, un paseo. Tengo que conformarme con celebrar antes o después. Cuando voy a verlos o cuando ellos vienen. Así es con mi hija mayor. Así es con mis papás. Asimismo con la mitad de mis hermanos. Vivimos en distintos países. Canadá, Panamá, Estados Unidos, México. Y eso mis más cercanos amores. Hay otros que están en países aún más lejanos. Así que nuestras celebraciones se apegan más a los tiempos que podemos estar juntos. A falta de fechas, otras fechas. Festejando cada día que nos sea permitido estar reunidos. Esos días son los mejores para el regalo que guardé. Para esa comida especial que tanto le gusta. Para ir juntos a ese lugar que siempre le ha encantado. Para los manjares, ya sea de nuestra tierra o de la suya. Es una bendición, no cabe duda, como ya lo decía yo antes, que en estos tiempos que vivimos, una carta se convierta en un correo que el destinatario puede leer de inmediato, casi tan pronto como ha sido enviado. Están las llamadas, via Skype, FaceTime, Messenger y otras que nos permiten no solamente hablar con el ser que amamos, sino también verlo, saber qué lo rodea en ese momento, si está en casa o en otro lugar, cómo se ha vestido, qué está comiendo. Es mágico. Pero a pesar de esta cercanía virtual, nada puede compararse con abrazarle, sentir su calor, su respiración. Y todavía no inventan un aparato que nos otorgue estas cualidades. De todas maneras, nunca sería lo mismo. Por ello, regreso a mi pensamiento inicial. Celebra cuando puedas. Festeja a quienes tienes cerca todos los días, porque son un hermoso regalo en tu jornada. Vive intensamente cada momento que puedas pasar al lado de los que viven lejos, porque no sabes cuándo podrá repetirse. Que cada momento sea una fiesta para celebrar los muchos momentos perdidos en la distancia y la lejanía. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en estas circunstancias? ¿Cuántos de ustedes viven como yo, con el corazón partido y repartido? Lo único que le resta a esta reflexión es mi agradecimiento por cada momento en que tengo la fortuna de estar cerca. Y cuando están lejos, por cada día que ellos viven saludables y contentos. Y tengo una poesía que le dediqué a mi hija, la que vive lejos justamente. La voy a compartir con ustedes. Seguramente habrá corazones que sientan el reflejo y la empatía de estos sentimientos. Y dice, ni tiempo ni distancia. Aunque te encuentres lejos, mi hija bien amada, mi padre, hermano, madre, a horas de distancia, mi corazón me dice al final de la jornada que estamos conectados en esta circunstancia. Aunque lo sepa lejos, lo siento muy, muy cerca. En el mismo planeta, la tierra solo es una. Aunque unas horas antes la noche a mí se acerca, el mismo cielo lo vemos. Vemos la misma luna. Así que, pues, cierro mi reflexión pidiendo a los seres de luz universal que sigan cuidando a mi familia y dándoles por ello gracias, gracias y muchas más gracias. ¿Qué les parece? Este es un pequeño artículo que compartí en el periódico Long Island al Día. Ustedes saben que yo escribo para él cada semana. Y, pues, bueno, es uno de los más recientes, aunque el que va a ser publicado esta semana se llama Nochebuenas. Y también se los voy a leer porque tenemos todavía tiempo. Y va muy ad hoc con la fecha que estamos viviendo y con el hecho de que por todas partes nos vemos rodeados de esta flor tan significativa, tan representativa de las fiestas navideñas. Y dice, Nochebuenas. Esta es una planta hermosa y muy mexicana que florece justamente en estas épocas del año y, por lo tanto, se ha convertido en el símbolo de las festividades navideñas. En realidad no son flores. Son las mismas hojas de la planta que cambian de color reaccionando al frío, pero su belleza es innegable. Es posible que no la conozcamos por su nombre científico, Euphorbia pulquérrima, conocida comúnmente como flor de navidad, pastora, corona del inca, flor del inca, pascuero, nochebuena, flor de pascua, estrella federal o poinsettia, entre otros vocablos. Es una planta de la familia Euphorbiacea, nativa del sureste de México, frecuentemente utilizada en jardinería como arbusto, pero principalmente en floricultura como planta de interior en navidad. Existen más de 100 variedades cultivadas en esta especie. En realidad es un pequeño árbol, cuya altura puede variar entre 60 centímetros y 3 metros, con grandes hojas dentadas de color verde oscuro que miden de 7 a 16 centímetros y pequeñas influorescencias amarillas. Las llamativas bractes que forman la parte superior de la planta de color rojo, rosa, blanco, verdoso o blanco amarillento son a menudo confundidas con flores, como ya les decía yo antes. Sin embargo, la verdadera flor de esta planta son aquellos botones amarillos los cuales contienen pétalos, filamentos y pistilos. Florece en invierno. En el hemisferio norte florece de noviembre a febrero y es esencial que la planta no reciba luz durante 12 horas aproximadamente desde octubre hasta navidad para que florezca. Esta flor ha estado presente en nuestros hogares cada mes de diciembre, celebrando la navidad. Pero mucha historia se esconde detrás de sus grandes hojas coloradas. La nochebuena es una planta nativa de América, particularmente de las regiones tropicales de México. Las culturas precolombinas de México la llamaban en náhuatl cuetla xochitl que significa flor de cuero o flor de piel por el color y textura de sus hojas. Durante la colonia la nochebuena fue uno de los productos que América exportó al viejo continente. Con ella adornaban las iglesias en la época navideña pues eran de las pocas plantas que florecen en invierno. Aunque es más popular su tradicional color rojo, la nochebuena puede encontrarse hasta en 10 colores, entre los que destacan el rosa, el blanco, el amarillo, anaranjado y las pintas. A pesar de que hoy en día su imagen es internacional, la nochebuena nació en México. Desde Michoacán, Guerrero, Puebla, Estado de México, Veracruz, Jalisco hasta Baja California, un embajador estadounidense en México, apellidado Poinsett, fue quien asombrado por la belleza de esta planta la cultivó en Estados Unidos, exportándola al resto del mundo. Y así es que ahora, en muchas partes de la tierra, es posible verlas adornando exteriores e interiores con su magnífico color navideño y la soberbia belleza que ostenta. ¿Te gustan las nochebuenas? ¿Las conoces bien? De México para el mundo. Y pues bueno, este es otro artículo que también quería compartir con ustedes, que está muy de acuerdo a la fecha que estamos viviendo. No sé cómo vamos, cuántos minutitos nos quedan. Nos quedan cuatro minutos, todavía puedo compartir con ustedes una poesía. ¿Qué poesía? Esta se llama agua. Y realmente se refiere a este elemento y a cómo forma parte de nuestro cuerpo. Estamos hechos de agua y aire, básicamente. Todo lo que conforma esta maravilla que podemos tocar, finalmente, no es más que agua y aire. Y por eso, dedicado al agua que está en nuestros cuerpos, este poema que dice, este invento fabuloso que se llama cuerpo humano, es en verdad portentoso, desde un pie hasta la mano. Se forma con la energía única y fenomenal de luz, amor y alegría del creador monumental. Lo que se lleva a mi asombro, a un límite insospechado, es que de uno a otro hombro, de aire y agua está formado. Los científicos y sabios lo tienen, lo han comprobado, y se escapa de sus labios el asombro encandilado. ¿Qué es entonces la materia? ¿Existimos de verdad? ¿O solo somos arteria de un único manantial? Gotas de agua en un gran río que emana de amor del padre. En su corriente confío, pues regresará a su encuadre. ¿Será por eso que el agua vibra y me llena de vida? Gota por gota una fragua. Bautizo, ablusión, bebida. Tratémosla con respeto. Es base de la existencia. Excepcional amuleto que conforma nuestra esencia. Pues hemos tratado ya varios temas importantes. Hemos visto que realmente somos más parte del universo, más parte de la esencia natural de la tierra de lo que podemos imaginarnos. Hemos visto que hay una planta que nació en México y que ahora se encuentra en todas partes del mundo representándonos y representando esta hermosa época en la que nos vamos acercando a la fecha en que celebramos el nacimiento de aquel que vino como hermano mayor a ayudarnos a todos. Hemos hablado también de todos aquellos parientes que se encuentran lejos y que pues aunque sea Navidad pues no van a poder estar con nosotros. Así que creo que las tres cosas se conjuntan en un solo elemento que nos habla de que al fin y al cabo somos unidad, somos gotas de agua de un mismo mar. Debemos estar unidos, debemos sentirnos unidos a pesar de la distancia, a pesar del tiempo que pueda ser diferente. Pues cuantas veces nos pasa que aquel con quien queremos hablar pues está en su tiempo varias horas antes o varias horas después en el mismo día. Pero al fin y al cabo cuando nos vamos a dormir todos contemplamos la misma luna y las mismas estrellas. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Ese cielo que nos rodea a todos, esa atmósfera que rodea a la tierra es una sola y estamos todos respirando y viviendo debajo de ella. Así que con esta tónica, con este pensamiento me despido de ustedes y les recuerdo que somos todos uno solo, somos todos una sola esencia y así es como debemos sentirnos como verdaderos hermanos en esta época que se va acercando y que nos ayuda a sentirlo de una manera más intensa. No se vayan, tenemos a un gran cantante, va a estar con nosotros. Música 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 Música